¿Cigarretes? ¿Una carta de eso? Delicioso todo. Voy a hacer la digestión con un cigarrillo. Tienes que ser tan pesada. ¿No? ¿No vas a hacer nada? ¿No vas a hacer nada? ¿No vas a hacer nada? Suave. ¿No vas a hacer nada? ¿Qué, qué, qué? Si lo has decidido, vamos a트를 y tomar. Justos para conseguir algo. Si, lo lo haces. ¡Listo! No, es que yo no me acuerdo ni por qué somos amigas. A veces necesitas que te empujen a vivir tu vida. Esto me sabe a despedida y no sé si me importa. La vida es más sencilla de lo que parece. Esto no va a funcionar. Yo estos dos meses ya estuve de viaje. Yo te quiero. ¿Por qué no lo hacemos de verdad? Que... Que nos lo somos. Marica, hace mucho no estábamos juntos. Me vas a matar. Igual pensaba irme. ¿Por qué no lo hacemos de verdad? ¿Por qué no lo hacemos de verdad? ¿Por qué no lo hacemos de verdad?